bueno estamos retomando el tema aquí con alondra oye mi muñecota qué pasó con los chicles pues ya no quieres vender quieres que te compre otra vez o los regalas la venta de cirlos ha vendido y todo y se vendieron hasta eso el mismo día se vendieron todos los mazapánez lo vendí y me dijeron que no tienes otros dulces paletas o chocolates y hay algunos que se molestan porque hay también derretido no quiero no puedo hacer nada y para que estén a gusto ok hoy a este quiero 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 presentarte a alguien que dice que te conoce a ver dice que te conoce dice que ella incluso estuvieron un tiempo juntas en un lugar no sé si era un centro si era algo verdad entonces ella en de hecho me dice y ver usted no ha ayudado a alondra la conoce le dije sí me dijo ella 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 va a aparecer en este momento a tu lado y tú dime si la conoces aquí está si la conozco dice conocen las bellas estas de dónde a ver cuéntame porque ya no sé cuándo se van a volver a ver ay no vamos a volver a ver seguido sí 100% bueno porque a mi niña no la quiero dejar qué bueno ella habla muy bien de ti mi hermano muy bien muy bien como no debía estar feliz de verte hasta que me sentía tan solo ajá ajá y que si bien mirame de verdad si me estoy aparta porque me tenia mucho que no te miraba mija ella tenía mucho que no te miraba muchas veces pensabas así yo me quería sosuidad no mija porque me sentía sola no ella cuando la vi me dijo de ti por ella por ella te encontré ella me dijo Gilbert yo sé dónde se la lleva y mira qué bonito reencuentro yo no sabía que se conocía chiquita yo sé que este pichu chaparrito lindo hermoso es como si fuera a ser mi hermano es la única persona que me ha apoyado ah o sea yo no la única ahora resulta o sea que aparte de ti aparte aparte de ti aparte de ti aparte de ti ella también me apoya igual que tú ah ok porque los dos me han apoyado y me han brindado mucha atención y mucho cariño bueno entonces yo a todos los tengo un chino de cariño más a esta camacona ajá bueno entonces pórtete bien Alondrita espero verte pronto esperamos verte pronto a esta chica pues vamos a ver si le conseguimos un empleo y ya después ya que fuiste es un poquito más limpia y todo que digas tú sabes que ya estoy lista para un empleo pues pero por lo pronto te voy a buscar siempre te voy a buscar por toda la 26 de la revolución ahí ya estoy todos los días ajá empezando desde ahorita desde ahorita ahí me la llevo en la cura en el callejóncito ajá por dentro ahí me la llevo yo ajá bueno ok pues ahorita te vamos a dar ahí algo para que compres para que te comas algo y pues el último abrazo porque ya ya nos vamos ¿sale mija? ándale pues pórtense bien mis muñecas y nos vemos muy pronto sale Alondrita bye bye mi amor bye bye